Corte informativo Notimex El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consideró que el triunfo o la derrota en el proceso electoral del domingo pasado no debe adelantar los tiempos de la sucesión presidencial. Una nueva encuesta dada a conocer por Fox News dio cuenta de una caída en el apoyo a Donald Trump entre los electores estadounidenses, quienes favorecen ahora a Hillary Clinton, pero con un reducido margen que hace por ahora la carrera muy cerrada. Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto y el de Singapur, Tony Tan Kenjam, atestiguaron la firma de tres instrumentos de cooperación bilateral en temas de desarrollo, agricultura y educación. En los últimos instantes del partido inaugural de la Eurocopa Francia 2016, la selección anfitriona logró la victoria 2-1 ante su similar de Rumania, con un gol cortesía del centrocampista Dimitri Payet. Presidentes, artistas, familiares y amigos dieron el último adiós al excampeón mundial del boxeo, Mohamed Ali, en un emotivo servicio fúnebre en Lowe'sville, Kentucky, su ciudad natal. Dos exposiciones sobre el cuerpo humano, una científica y otra artística, se ofrecen desde este viernes y hasta agosto en el Museo del Túnel de la Ciencia, en la estación La Raza del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Facebook lanzó nueva función para compartir fotografías en 360 grados. Así las personas podrán contar con diferentes perspectivas del mundo. Notimex, comunicación global.